Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La Junta de Andalucía ha dotado de una subvención de ayuda contra la violencia machista a la mancomunidad de la sierra. 130.000 euros son los que se destinarán a varios fines, como la contratación de trabajadores sociales y psicólogos para apoyar a las labores del Centro de la Mujer Mancomunado. Bornos acogerá este fin de semana su popular choriza y morcilla. El sábado tendrá lugar la choriza en Coto de Bornos y el domingo tendrá lugar la morcilla de Bornos, un evento que cumple 30 años. Ambas celebraciones estarán acompañadas de las agrupaciones carlavalescas locales. Grazalema y Espera aspiran a convertirse en el pueblo con más encanto de Andalucía 2020, una iniciativa que ha puesto en marcha el portal web andaluciatípica.com. Ambas localidades son finalistas de este concurso que acaba hoy a medianoche. La finalidad del concurso es poner en valor los municipios y darlos a conocer por toda Andalucía. La Junta de Andalucía dota a la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz con una subvención contra la violencia de género. Esta subvención, que tiene un valor de 130.000 euros, estará destinada a dos líneas de trabajo. La primera de ellas será la contratación de trabajadores y trabajadoras cualificados como psicólogos y trabajadores sociales para reforzar las labores que se llevan a cabo desde el centro de la mujer mancomunado. La subvención incluye destinar 110.000 euros a la contratación de tres especialistas. Estamos hablando de una persona de trabajo social, también de un licenciado en psicología y de una persona vinculada precisamente al derecho para constituir un nuevo grupo de trabajo que vendría a duplicar el trabajo que se está haciendo a través del centro de información a la mujer mancomunado que existe en la casa. Se dispondrá de un equipo que se trasladará a los distintos municipios que componen la mancomunidad. Vamos a poner a funcionar a lo largo de estos próximos meses a un segundo equipo que en este caso se va a trasladar de una manera aún más decisiva a los distintos municipios. Estamos en estos días ultimando un convenio de colaboración con un par de ayuntamientos de la comarca que van a ser quienes ostenten precisamente la sede de este segundo equipo que lo que va a trabajar fundamentalmente es con mujeres en el asesoramiento, en la necesidad de información y lo más importante en la prevención de la lacra de la violencia machista. Este segundo equipo multidisciplinar viene a sumarse al trabajo que actualmente está desempeñando el equipo. Se ha conseguido una subvención que alcanza los 20.000 euros que es una cantidad que se va a destinar fundamentalmente a tareas de sensibilización. En este sentido, en estos próximos días vamos a presentar también a los distintos alcaldes, a los distintos municipios, todas y cada una de las líneas de trabajo que vamos a llevar a los municipios para acercar este servicio necesario de información a la mujer, a todas aquellas personas que tristemente necesiten de la intervención. Por otro lado, se ha dotado a la mancomunidad de otra subvención que irá destinada a las tareas de sensibilización. Gédula tiene previsto, de cara a los próximos días, dos talleres para los más pequeños. Los delegados municipales de Cultura y Gédula han presentado el taller creativo Apanico de Poesías, que tendrá lugar el 26 de febrero, y el taller de máscaras, que se llevará a cabo el 6 de marzo, ambos en Gédula. Se tratan de dos talleres que se ofrecen a través de la Delegación de Cultura y gracias a la Red de Bibliotecas Públicas Municipales. El primero que se desarrollará será el taller creativo Apanico de Poesías y estará dirigido a un público infantil a partir de los 6 años. Las inscripciones se llevarán a cabo en la propia Biblioteca Pública Municipal San Isidro Labrador. Tendrá lugar el miércoles 26 de febrero a partir de las 5 de la tarde. Durante el mismo, cada participante elaborará un abanico con 8 varillas. En cada varilla tendrán que escribir un poema que rime con el nombre de cada provincia andaluza y que ellos tendrán que inventar, o bien se les dará un poema de Manuel Machado para que lo copien. Posteriormente decorarán y unirán las varillas para finalizar el abanico. Se les contará a los niños y niñas que el abanico durante el siglo XIX se utilizaba como medio de comunicación, en una época donde las mujeres tenían menos libertad de expresión que ahora. El segundo taller, dirigido a un público infantil, a partir de los 4 años, se desarrollará el viernes 6 de marzo a partir de las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal San Isidro Labrador de Gédula, previa inscripción en la propia biblioteca. Se trata del taller de máscaras. Este taller consiste en la elaboración de máscaras de carnaval. Cada participante podrá elegir cómo decorar su antifaz. El Ayuntamiento de Arcos ya ha dado a conocer cuál será su programación carnavalesca. Ya este pasado 7 de febrero, el Ayuntamiento dio a conocer quienes representarán este año las figuras de las molineras, damas y corregidor infantil. Para este próximo sábado, 15 de febrero, tendrá lugar el pregón del carnaval a cargo de Manuela Presa. Durante el evento se llevará a cabo la proclamación de las molineras, para después dar paso a las agrupaciones infantiles. Todos esos actos se llevarán a cabo en el Paseo de Andalucía, comenzando a las 6 y media de la tarde. Con respecto al domingo 16 de febrero, tendrá lugar la chicharrona en la Plaza de las Aguas a las 12 y media de la mañana. Durante la celebración se entregará el chicharrón de bronce a las murgas de las vías. Después tendrá lugar las actuaciones de las agrupaciones locales. Continuando con la programación, el viernes 21 de febrero tendrá lugar el Pasacalles infantil y el concurso de disfraces en la Plaza de la Caridad a las 5 de la tarde. El sábado 22 de febrero tendrá lugar la tortilla carnavalesca y la actuación de agrupaciones locales en el Casco Antiguo a las 12 y media del mediodía. El domingo 23 se llevará a cabo un año más el ajo carnavalesco en el Casco Antiguo con las actuaciones de las agrupaciones locales a las 12 y media del mediodía. Además, ese mismo día tendrá lugar la verza carnavalesca en el Barrio Bajo con las actuaciones de las agrupaciones locales en la Plaza Modesto Gómez a las 12 y media también del mediodía. Pasando al siguiente fin de semana, el 28 de febrero, vuelve el carnavalito en el Casco Antiguo a las 4 de la tarde. El sábado 29 tendrá lugar la cabalgata de carnaval en la avenida Alfonso X el Sabio a las 12 y media del mediodía. El domingo 1 de marzo, los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar del tablao en Plaza América con una degustación gastronómica y entrega de premios, además de disfrutar de las varias agrupaciones carnavalescas. El sábado 7 de marzo tendrá lugar el Carnaval de Gédula que comenzará a las 6 de la tarde en la Plaza Diputación. Para finalizar con esta Agenda Cultural, el domingo 8 de marzo tendrá lugar en Gédula el Tablao y Chorizá y las actuaciones de varias agrupaciones carnavalescas nuevamente en la Plaza Diputación a las 12 del mediodía. Grazalema compite por ser uno de los pueblos con más encanto de Andalucía. Junto con la localidad de espera, Grazalema opta a convertirse en el pueblo con más encanto de Andalucía. Este concurso se está llevando a cabo a través del portal andaluciatípica.com. Lo que estamos haciendo a través del Ayuntamiento es dar a conocer esta iniciativa y solicitando el apoyo de todas aquellas personas de nuestro pueblo, del entorno, que consideren que el nuestro es uno de esos pueblos que tiene más encanto en Andalucía, porque al final no deja de ser una promoción que viene a apoyar, a insistir, en la fortaleza de un sector como el turístico, generador de empleo, generador de riqueza, generador en definitiva de economía en un municipio como el nuestro. La localidad ya ha participado varias veces en más concursos de este tipo. En este concurso tan solo pueden participar pueblos de menos de 5.000 habitantes de cualquier parte de Andalucía que no hayan sido ganadores en años posteriores. Estamos en la primera fase del concurso, fase de lo que se trata en estas próximas horas que ya quedan tan solo en esta primera etapa, es de que la propia ciudadanía, a través de una serie de enlaces en redes sociales, voten a ese pueblo con más encanto. Estamos haciendo una última llamada precisamente a las votaciones. Después ya habrá una segunda fase con solo 10 finalistas, donde de seguro solicitaremos también colaboración a todos aquellos que quieran participar en este concurso. El concurso se divide en tres fases. La primera finalizó el pasado día 30 de enero. La organización propuso una serie de localidades en base a las premisas anteriores. Con respecto a la segunda fase es la fase de votación y estará abierta entre el 1 de febrero y el 10 de febrero. Del resultado de los votantes saldrán elegidos los 10 pueblos finalistas que entrarán en la fase final. Con respecto a la fase final, estará abierta durante todo el día de hoy, finalizará a las 12 de esta noche. El más votado será el elegido como el Pueblo con Más Encanto de Andalucía 2020. Como decimos, Espera también forma parte de este concurso para saber cuál es el Pueblo de Andalucía con Más Encanto, concurso que finaliza hoy a medianoche. Por segunda vez consecutiva, Espera vuelve a encontrarse en la recta final del concurso del Pueblo con Más Encanto de Andalucía. Para nosotros es una satisfacción enorme que hayamos seguido la segunda vez, que nos hayan elegido. Porque el año pasado ya fuimos finalistas y quedamos los terceros, creo que fue desde Andalucía, los terceros cuartos. Y en este año, pues nada, otro vez nos han elegido. Por lo tanto, muy contentos y esperemos tener fortuna y suerte de llegar a las finales. Porque ahora hay una primera fase de votación del 1 al 10 de febrero. Y después en la página web del ayuntamiento, tanto en el Facebook del ayuntamiento y en la página web del ayuntamiento, tenemos un enlace donde se puede votar por Espera. También pueden votar por Grazalema, los vecinos de la sierra, pero evidentemente yo pido el voto para Espera. El Edil ha comentado que desde la localidad son conscientes que compiten con un pueblo que tiene también un encanto especial como es Grazalema. Aunque sabiendo que competimos con un pueblo que tiene un encanto especial como Grazalema, pero bueno, nosotros tenemos que defender cada uno, defiende lo suyo. Y nada, y competimos con muchísimos pueblos que también tienen un encanto muy especial en toda Andalucía. Pero bueno, más allá de ganar premio, que también sería importante, también lo importante es estar en el mapa turístico de Andalucía, que quizás sea más importante incluso que el premio y que el reconocimiento. Asimismo, el alcalde ha recalcado que esperan que la localidad quede un año más en buena posición. Muy contento de poder participar en esta, participar porque nos han elegido ellos. Nosotros en ningún momento hemos suscrito a ninguna revista ni ningún canal. Andalucía Típica es una empresa andaluza que se dedica a la promoción de alojamientos turísticos, así como a la promoción y divulgación de destinos turísticos en Andalucía. Es el único portal que se dedica en exclusiva al territorio andaluz, potenciando desde su portal web alojamientos turísticos andaluces. Bornos vivirá este fin de semana dos de los eventos más importantes para la localidad, como son la Morcilla y la Chorizá. Se acerca uno de los fines de semana más importantes para la localidad de Bornos. Tanto la Chorizá como la Morcilla suponen el pistoletazo de salida para las semanas de carnaval que vivirá la localidad. El sábado 15 de febrero tendrá lugar la Chorizá, organizada por la Asociación de Mujeres La Esperanza, con la colaboración del Ayuntamiento de Bornos. El chorizo podrá ser degustado por todos los ciudadanos y visitantes de manera gratuita. A partir de la una en la plaza de la iglesia, en Coto de Bornos, tendremos chorizo a la plancha gratis para todos los asistentes, todo aquel que quiera degustar el chorizo. Invitar a todo el mundo, como ya he dicho antes, a que vengan y disfruten a este día de un entorno tan familiar. Además, durante la Chorizá se contará con agrupaciones carnavalescas de la localidad. El domingo 16 tendrá lugar la segunda celebración importante de este fin de semana, como es la Morcilla, que este año cumple 30 años. Es decir, 30 años repartiendo morcilla, pan y cerveza gratis. Agradecer a la Peña Carnavalesca su gran labor en esta actividad, por el buen hacer, por la fiesta del carnaval. Y agradecer también a todos los asistentes, a todos los participantes, los comercios de Bornos, que ya están preparando la típica morcilla de Bornos. La morcilla comenzará al igual que la Chorizá a la una del mediodía. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este miércoles bajarán las temperaturas en amplias zonas de la mitad sur peninsular, descenso de las temperaturas máximas más notables en la vertiente mediterránea, donde en general tendremos a recuperar valores ya más normales para esta época del año. Las temperaturas diurnas, sin embargo, tenderán a subir en puntos de Galicia y también del Cantábrico. Este miércoles contaremos con tiempo algo inestable, sobre todo en puntos del Tercio Norte. La cola de un frente rozará la península, se irá retirando por el noreste y la tendencia es a que el anticiclón se vaya acercando, favoreciendo en general tiempo más estable. Este miércoles, de momento, contaremos con precipitaciones en Cataluña, otros puntos del noreste peninsular, precipitaciones que serán algo más significativas en el este de la comunidad catalana y en el resto, en general, cielo nuboso, con brumas y bancos de niebla en amplias zonas del interior. Ambiente algo más soleado, eso sí, en puntos del sudeste peninsular, pero con avance de nubes altas desde el oeste. Tiempo estable también en el archipiélago canario, allí ambiente soleado, aunque no descartamos que contaremos con calimas. En la península, esas precipitaciones del noreste persistirán, de nuevo, en Cataluña, no se descartan en otros puntos del noreste, sobre todo en el entorno del sistema ibérico y contaremos también con lluvias en puntos de Galicia que se colarán al oeste de la cordillera cantábrica. En las costas del norte volveremos a contar con mala mar, olas que a primera hora pueden superar los 5 o 6 metros, que después perderán altura, pero todavía podrían superar los 4 a 5 metros. En el resto de la península seguiremos contando con ambiente nuboso en amplias zonas, de nuevo, con ambiente más soleado en puntos del sudeste de la península. En cuanto a las temperaturas, como decíamos, bajarán en puntos del sur, sobre todo en el este. En Girona ya no se superarán los 13 grados durante las horas centrales del día, una máxima de 15 grados esperamos en Barcelona y hasta 16 llegaremos en Valencia, donde el lunes la máxima superaba ligeramente los 26 grados. Esto es un descenso de hasta 8 grados de cara a la jornada del miércoles. Temperaturas también algo más suaves, por encima de los 20 grados, por ejemplo en Málaga, con esos 23, 19 en Almería o 21 en Murcia. Las temperaturas diurnas serán algo más bajas en puntos del centro y del interior, máximas que alcanzarán los 12 grados en Soria, 14 grados en amplias zonas de la meseta central, hasta los 18 llegaremos en Sevilla o 19 en Jaén. Y esas temperaturas diurnas que estarán altas en el archipiélago canario, con máxima que alcanzarán los 25 grados en las palmas de Gran Canaria y los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros lo dejamos aquí, pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web. Hacemos ahora repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La Junta de Andalucía ha dotado de una subvención de ayuda contra la violencia machista a la mancomunidad de la sierra. 130.000 euros son los que se destinarán a varios fines, como la contratación de trabajadores sociales y psicólogos para apoyar a las labores del Centro de la Mujer Mancomunado. Bornos acogerá este fin de semana su popular choriza y morcillá. El sábado tendrá lugar la choriza en Coto de Bornos y el domingo tendrá lugar la Morcilla de Bornos, un evento que cumple 30 años. Ambas celebraciones estarán acompañadas de las agrupaciones carlavalescas locales. Grazalema y Espera aspiran a convertirse en el pueblo con más encanto de Andalucía 2020, una iniciativa que ha puesto en marcha el portal web andaluciatípica.com. Ambas localidades son finalistas de este concurso que acaba hoy a medianoche. La finalidad del concurso es poner en valor los municipios y darlos a conocer por toda Andalucía. Esta es toda la información para hoy. Volveremos mañana con más. Que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!